Buenos días, gracias por continuar con nosotros, así es, como dice Anto, se vienen cambios importantes y quiero que preste mucha atención en estas condiciones que le proporcionaré al momento 21 grados centígrados en la zona sur de Monterrey, una temperatura bastante agradable para disfrutar durante toda esta jornada y me voy adelantando para que planifique bien este día porque se viene en buenas condiciones, un cielo completamente despejado, temperaturas bastante agradables, si usted que quiere realizar alguna actividad al aire libre, adelante, ya que para hoy se estima que lleguemos a hasta los 30 grados centígrados, posteriormente la temperatura empezará a descender gradualmente y terminaremos la jornada aproximadamente con 19 a 20 grados centígrados, le comento, para el día de mañana ya hay un cambio importante en la temperatura para que lo tome en consideración y sobre todo se prepare bien ante estas condiciones que nos esperan no solo el día de mañana, sino el resto de los próximos días, le comento, para mañana martes una mínima de 14, máxima 19, se viene un frente frío, así que hay que estar bien preparados, no solo con temperaturas bajas, sino también en condiciones porque se activa la probabilidad de lluvia para el miércoles, un 50, un 60% aproximadamente para que lo tome en cuenta, también temperaturas bajas que siguen mínimas de 11, máxima de 14 para el día jueves, continuamos con la temperatura bastante, pues algo fresco, o sea, a comparación como ya los hemos tenido actualmente, mínimas de 10, máximas de 20, viernes 13 con 23 y para el sábado 15 con 22 grados centígrados, mayormente nublado, como pintará el panorama para el día de hoy en el resto del estado, temperaturas bastante agradables, también como le comento, hay que disfrutar este día al máximo porque se estima que tengamos un cielo despejado, la mayoría de los municipios alcanzando casi hasta los 32 grados centígrados, se ve para Lampasos, doctora Arroyo 16 con 28, China llegando a los 31 grados centígrados, Montemorelos 20 con 30 y para Sabinas Hidalgo 19 con 20 grados centígrados, ahora nos vamos rápidamente en cuanto a la información del estado de Coahuila, seguimos también con esas temperaturas bastante satisfactorias, predominando un cielo también despejado para el resto del estado, la mayoría de los municipios, excepción de Ciudad Acuña que se puede estar presentando algunas nubosidad durante este día, alcanzando los 25 grados centígrados en el transcurso de la tarde, para Monclova los 28, Torreón 18 con 28, monorama bastante similar también para Ramos Arispa y para la capital alcanzando los 26 grados centígrados, ahora le comento en cuanto a la información del estado de Tamaulipas, un cielo mayormente despejado en promedio, excepción de Tampico, algo de nubosidad que se puede estar presentando durante este día, mínima de 23, máximas de 29, también llegamos a 29 para Nuevo Laredo, Matamoros igualmente, Reynosa y Ciudad Victoria 20 con 33 grados centígrados, por último nos vamos en cuanto al Valle de Texas, también un cielo bastante despejado, que vamos a tener para Laredo y para McAllen también, algo de lluvia que se activa también para Dallas, para que no lo tome ahí desprevenido y tenga esta información en cuenta, temperaturas bastante agradables también.